¿Tú, pero qué estás haciendo aquí? El señor Engin me invitó a cenar. Ah, ¿en serio? Estaba a punto de llevar la... ¿Desde hace cuánto tiempo estás acá? Respóndeme, ¿desde cuándo llevan viéndose? Seila, por favor. Cuando dijiste que querías conocerme más, ¿estabas conociéndola a ella también? ¿Y tú? ¿Cómo puedes traicionarme de esta manera? Me equivoqué contigo. Qué vergüenza. Señora Seila, no haz lo que cree. No quiero verlos. No quiero saber de ustedes. Yakut, lo siento. No creía que pasara esto. Espera. ¡Seila! 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 Yakut, por favor, espera, ¿sí? Ya vuelvo. Espera acá. ¡Seila! 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 No, no, no. ¡Seyla! ¡Para, por favor! ¡Seyla, por favor, para! ¡Seyla, por favor, para! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Sólo quiero que me escuches! ¡Estoy harto de ser acusado erróneamente! ¿Te estoy acusando injustamente? ¿Estás pasando tu primer día en tu nueva casa con otra mujer y yo te acuso en falso? ¡Seyla, sólo escucha! ¡Escúchame por una vez! Siempre que intento acercarme a ti, me decepcionas. Siempre que intento confiar en ti, rompes mi confianza. Te odio, ¿entiendes? ¡Te odio! ¡Ya me cansé de intentar comprenderte! ¡Seyla! ¡Lárgate! ¡Seyla, no te irás sin escucharme! ¡Que te largues! ¡Seyla! ¡Seyla, tú eres muy obstinada, celosa y egoísta! ¿Qué? Sí. Te encierras a ti misma en esta ciudad. ¡Que tu visión es tan cerrada! ¡Entre Yacud y yo sólo hay una buena amistad! ¡Yacud es sólo una amiga con la que me gusta pasar el rato y hablar! ¡Sólo me quería acerca para poder obtener ese maldito diario! ¡Me engañaste! ¡No vuelvas a hablarme! ¡Suéltame! ¡Nos vemos! ¿Quieres que vaya? ¿Por? Iría contigo hasta la casa, pero tal vez te asuste. ¿Me podrías decir que has estado hablando con la tía Susan? Las he visto ustedes dos muy juntas últimamente. ¡Bienvenido, tía! ¡Hasta mañana! ¿Qué sucede? No lo sé. No lo sé. ¿Seila? ¿Estás bien? Por favor, déjame sola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién te hizo enojar? ¡Todos! Especialmente tú. Me largo de aquí. Voy a irme y dejar todo atrás. Ya cálmate, por favor. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿En serio? Déjame decirte lo más claro. Voy al lugar donde te llevaste a mi niña. ¿Acaso te volviste loca? No, al revés. Acabo de recobrar el sentido. Me largo de aquí y me mudaré a Mersin. Y no volveré hasta encontrarla. Así sea lo último que haga, no regresaré hasta encontrarla. Sheila, escucha lo que estás diciendo. Me cansé de vivir la vida que quieren para mí. Empezaré a vivir sin mentiras y con confianza. ¿Entiendes? No me importa el dinero. Esto es lo que tú querías, no yo. Sheila, Susan, ¿qué sucede? Me cansé de todos ustedes. Le dejaré todas mis acciones a Derin y me iré. Ya tuve suficiente. ¿Susan? ¿Qué está pasando? ¿Está bien de la cabeza? Está teniendo un colapso mental. ¿No puedes verlo? Todo ese peso que tiene en su espalda. Y ninguno de ustedes hace nada. Nadie piensa en ella. ¡Ya todos déjenme en paz! Supongo que se contagia. ¿Hasta que encuentre a Kian? Creo que se refería a la paz. De todos modos, me tengo que ir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Yakut! Lo siento mucho ¿Yakut? ¿Qué pasó? ¿Me estás asustando? Solo dime qué pasó, por favor El señor Engin y la señora Sayla ¿Qué les pasó? ¿Qué sucede? Yakut, por favor, dime todo lo que pasó No llores, ¿por qué llegas a esta hora? Se suponía que estarías en casa Yo, el señor Engin me invitó a cenar Y la señora Sayla llegó y se pelearon Ellos estaban saliendo sin él Él solo me veía como a su amiga Fue una tonta Yakut, dime qué pasó sin llorar, ¿sí? Solo estábamos hablando Él luego me iba a dejar a casa Pero la señora Sayla llegó Se enojó porque me vio y me dijo ¿Cómo puedes traicionarme de esta manera? No pude decir que no sabía Creí que había algo entre nosotros Lo arruiné todo Solo deja de llorar No hiciste nada malo ¿El señor Engin te veía como amiga? Claro que no, eso no es verdad Y lo sabes muy bien Vamos, cuéntame ¿Por qué soy tan tonta, Sinem? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Acaso no me darás los buenos días? Ya que vas a la empresa, deberías estar más tranquila. No, no iré a trabajar. Veré a mi abogado. Renunciaré a todo mi poder gradualmente. Sheila, no puedo dejarte tomar decisiones compulsivas. Ah, claro. Tienes razón. Ya no podrás ir a París y apostar tu dinero. Ya no podrás comprar joyería fina, pero... ¿Sabes qué? Ya acabó. Ya no podrás detenerme. Sheila, por favor. Te arrepentirás, hija. ¿Arrepentirme? ¿Y por qué? Ah, trabajé muy duro por esta compañía y mira lo que pasó. ¿Para qué sirvió? Pensaste que seríamos felices si éramos ricos. Aún no lo entiendes, ¿verdad, mamá? El precio de esta vida fue la soledad. Esa soledad fue tu decisión. Así lo quisiste. Me hiciste cometer un pecado que no podía decirle a nadie. Sufrí lo que tú debiste haber sufrido. Yo te salvé de la vergüenza a la que te enfrentabas. No seas desagradecida. No vas a convencerme. Ya estoy decidida. ¡Seyla! De verdad que no entiendo a Sinem. Le había dicho que la podía dejar en su casa, pero simplemente se negó. Había dejado unos documentos en la fábrica. Quería ir por ellos. ¿No te parece raro? Hubiéramos podido ir. Ah, sí. Y no es lo único raro. La tía Sayla también se ha comportado extraño últimamente. ¿A qué te refieres? Sabes, ella está diciendo cosas extrañas como... Me iré a Estambul y ya tendría una mejor vida que aquí. La rareza de Sinem es contagiosa. Ojalá la tuviera. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Están peleadas ustedes dos? No. ¿Por qué? Tienes los ojos hinchados. Probablemente lloraste hasta la noche, quién sabe. ¿Y tampoco fuiste a trabajar? Tenía mucho frío anoche. No es nada. No es nada. ¿Qué pasa? No es nada. ¿Qué pasa? Estaba buscándote, Orhan. Me gustaría hablar contigo. Necesito que detengas a Zeyla de renunciar a su trabajo. ¿Qué puedo hacer yo? Es una mujer libre. Dile a los abogados que retrasen todo esto. Si ganamos tiempo, ella recobrará la razón. No lo sé. Tal vez sea lo mejor. Te dije que mantuvieras a Zeyla alejada de Engin y fallaste. Engin aún puede usar a Zeyla para más problemas. Habla por ti. Tú eres el culpable de esto. Tú y yo sabemos que tienes que hacer algo. ¿Qué quieres, señorita? ¿Está la señora Susan? Tal vez por... Quiero hablar con ella ahora. Espere, la busco. Dile que la espero en el jardín. Claro. Yo solo quería hablar con Zalía Ritman y tú dormiste con él por seis meses. Y me escondiste el secreto. Sabes muy bien que él sí me amaba. Y si tú no te hubieras metido, nos habríamos casado. ¿En serio? Todos nos estaban avergonzando. Tus juegos iban a arruinarlo todo. Sabes bien que él no murió por eso. Yo lo pude haber persuadido. Ahora mismo le diré a Engin todo lo que pasó esa noche. Si tú no evitas que Zeyla renuncie a su trabajo, ya veremos lo que él será capaz de hacerte. No lo hagas, Susan. No lo hagas. Nos pudriremos en la cárcel ambos. No lo hagas. Entonces haz lo que te estoy pidiendo. Señor consejero. Gracias. La señora Susan salió. Ah, señora Susan, la estábamos buscando. Tenemos que hablar. Es muy importante. Está bien, hablemos. Dígale hola al presidente de mi parte, por favor. Muchas gracias. Buen día. ¿A dónde vas? ¿A qué te refieres? Todavía está muy temprano. Dime a dónde vas a esta hora. ¿Temprano? Más bien, ve a dormir. Ya nos desharemos de Zeyla. Tú no sabes nada. ¿Qué? ¿En serio? Tengo trabajo. Te cuento luego. Espero que sí. Hablaste con mi mamá anoche, ¿no? Dijo que iba a renunciar. No, tú simplemente no la escuches. Quédate tranquila. Ella no irá a ninguna parte. Si no quieres que se vaya, solo dile que encontraste a su hija. Claro que no. Eso nunca lo haré. Si le digo eso, ella nunca se quedará aquí. Y entonces lo perderíamos todo. ¿Por qué? Porque una vez hace un tiempo ella intentó renunciar. Ella fue a buscarte a Mersin. Y como no te encontró, no le quedó otra opción que simplemente volver aquí. ¡Oh! Qué pena, ¿no? Tanto me buscó y no me encontró. Claro que sí. ¿Por qué no me crees? ¿Cómo podía encontrarte? ¿Crees que es fácil? Ella solo pasa todo el tiempo trabajando para olvidarse de ti. Escucha, si ella sabe de tu presencia, nunca más volvería a estar aquí. Ella te llevaría consigo al otro lado del mundo. No me esconderás por siempre, ¿cierto? Contéstame. Aún no. Aún no es el momento. Primero debemos hacer que ella se quede. Si ven de todas sus acciones, estamos acabadas. Orhan no tendrá misericordia. No sabes de lo que es capaz. Puede llegar a lo impensable, sin duda. Bien. Sí, como digas. Lo resolveré yo misma entonces. Dime, ¿a qué te refieres con eso? Ya verás. Espera y verás, abuela. ¿Yakut? Bienvenida. ¿Por qué no estás trabajando? Malas noticias, Elba. ¿Malas noticias? Dime, ¿qué pasó? Me matas de la curiosidad. ¿Le pasó algo a alguien? No me siento muy bien. ¿Qué pasó? Ve, no llegues tarde por mi culpa. Puedo faltar hoy. Yo haré el té. Solo cálmate y... Espérame ahí. ¿Está bien? Hablaremos. Está bien. Puedes empezar el proceso este lunes. Todo debe estar hecho en una semana a más tardar. Pero, señora Zayla, debemos haber hecho una reunión con la junta antes. Por favor, solo haz lo que te pido. Está bien. Si no hay nada más, te puedes retirar. Gracias, señora. Zayla, ¿estás libre para hablar un momento, por favor? ¿Sobre qué? Hay algo importante que deberías saber. ¿Y sobre qué me quieres hablar? No sé por dónde empezar. Esta situación nos afecta a todos nosotros. Tal vez, no es justo con mi amiga, pero... Tengo que contarte todo. ¿Qué? Yacud me contó qué pasó en el apartamento del señor Engin. Yo... No me siento bien echándole la culpa al señor Engin por esto. Por eso tengo que decírtelo. ¿De qué hablas? El señor Engin no invitó a Yacud. Ella fue allí sin ser invitada. Porque Yacud está enamorada de él y ella siente mucho dolor. No sé cómo decir esto. Estaba dispuesta... a hacer todo por él, ¿sabes? Pero... el señor Engin no quiere a nadie más que a ti. De hecho, siempre hablaba de lo importante que eras para él y lo que le gustabas. Señora Seila, no me malinterprete. Si me permite ser atrevida, no debería juzgar al señor Engin por eso. Ustedes son una gran pareja y merecen ser felices. No deje que Yacud se interponga. El señor Engin está enamorado de usted. No quería ser entrometida, pero... tenía que decírselo. No podía simplemente ver cómo... todo se desmoronaba cuando... todo era tan perfecto. Lo lamento mucho. Ahora yo... me iré si lo desea. Comprendo. Muchas gracias por escucharme. ¿Por qué el amor es tan tonto siempre? No puedo creerlo. ¿Sólo llegó? La señora Seila es rápida. Consiguió al hombre. Ella lo robó para ti. Bueno, ella es rica. Deberías mantenerte... alejada. No digas eso. Ella es... la mamá de Sinem. No es un crimen que ame el señor Engin. Pero no creo que fue justo que me eche la culpa. Todo fue un malentendido. Ay, niña. Eres muy inocente. No tienes que ser tan buena. No tengo cómo pagar este mes. Te lo iba a pagar y ahora estoy en deuda contigo. Le debemos plata a todo el mundo. ¿Qué haremos? Bien. No. Pienses en eso ahora. Olvídalo. Yo voy. Por fin hay alguien en casa. Estamos en el colegio y trabajamos. ¿Por qué estaríamos de día? Tampoco son muy inocentes de noche. Mucha gente entra y sale de su casa. Ese no es su asunto. Mira, no quiero nada como esto en mi barrio. Si escucho algo como esto de nuevo, la sacaré a ambas. No pueden traer a un hombre a su casa. Ah, estás pasando el límite. ¿Escuchas lo que dices? Oh, por Dios. ¿Qué estás diciendo? Mira, si vuelve acá y nos molesta, llamaré a la policía. Váyase. ¿Qué dices? Váyase. Por Dios. Dijo que metemos hombres en la casa. Lo que faltaba. Buen provecho. Pásamelo. Déjame disfrutar mi café. Aquí tiene. ¿Qué pasó, señora? Pronto lo descubrirás. Señora. ¿Qué pasa? De hecho, quiero decirle algo. Es sobre la señora Sinem. Sí. ¿Qué pasó con eso? El otro día la escuché hablando con la señora Susan. Creo que esconden algo. Ah. Dime cómo qué. No pude entender sobre qué, pero sonaba importante. Dijeron. Dijeron, si Sheila se entera, iría hasta el fin del mundo. Debemos tener cuidado. Interesante. ¿Qué podría ser? No lo sé, pero estoy segura de que es importante, porque esa chica siempre está aquí y siempre habla en secreto con la señora Susan. Ella está en nuestras habitaciones. ¿Quién es la señora de la casa? ¿Ella o usted? Solo quería cumplir con mi deber, diciéndole eso. Buen trabajo. Ahora debemos averiguar qué es. No se preocupe. Gracias. ¿Dónde está el café de la señora Sheila? Tráelo ahora. ¿Está Sheila adentro? Sí, ahí está. ¿Qué sucedió, Ja? Señora Sheila, aquí tiene mi renuncia. ¿Está feliz? En sí. Perdón por no haberte escuchado ayer. Es verdad. Sí estaba celosa. Pero Siné me contó todo. ¿Podemos hablar como adultos? Creo que podremos hacerlo. ¿Por qué no me contaste que ya Kut está enamorada de ti? ¿Y qué fue a tu casa sin ser invitada? Entiendo que la trataste bien para no lastimarla. ¿Si Nem te dijo todo eso? Bien, dame eso. Pero, dámelo ahora. Es verdad. Admito que estaba celosa, pero... Desde la primera vez que la llevaste a la fábrica sentí celos. No tiene sentido, pero no lo controlo. Ahora sé que le tienes lástima. Enjin, no quiero que te vayas para nada. Enjin, escucha. Creo que podremos confiar uno en el otro de nuevo. Enjin, quédate aquí y podremos intentarlo. ¿Te gustaría? Seila. Te amo mucho. Tanto que puedo hacer lo que tú me digas. Lo que sea. Ah, lo siento. No sabía que estaban aquí en la oficina. Lo siento. Ya me retiro. Está bien. Muchas gracias por el café, pero no lo quiero ahora. Bien. Bien. Lo siento mucho. Hasta ahora empecé contigo. ¿Qué quieres, Inem? Hola, abuela. ¿Dónde estás? Estoy afuera. ¿Por qué? Bien. Ya resolví la situación de mi mamá. No se irá a ninguna parte. No te preocupes. ¿Y me estás hablando en serio? ¿Cómo es que lo hiciste? No estoy en la empresa por nada, abuela. Creo que merezco un regalo. ¿No lo crees? Nos vemos. Sabes muy bien que no vine por el té. ¿Cuáles son los resultados? Ya dime. No los he mirado aún. Ya dámelos. Déjeme tener la tarifa restante primero. Son solo negocios. Escucha, Sabia. Ya no tengo más dinero. Les di todo lo que tenía a ti y a la chica. Entonces no sabrás los resultados. No digo que no te voy a pagar. Yo... Yo te pagaré al iniciar la semana. Escucha. Este anillo es muy valioso. Voy a dártelo y luego me lo regresas. Apenas traiga tu dinero, vas a devolvérmelo así que no lo pierdas. Toma el anillo y dame ese sobre. No lo pierdas. No lo pierdas. ¿Qué es? ¿Hay algún vínculo de sangre? Sí, claro. Supuse que ella tenía razón, pero es muy difícil no sospechar de las personas. Hay mucha gente codiciosa en el mundo que haría lo que sea por tener dinero. Más vale prevenir que lamentar. Así que Sinem sí es mi nieta. Tiene mucha suerte. Hola. Hola. Qué bonita sorpresa. Se canceló nuestro entrenamiento, pero te quería traer unos dulces. Eres el mejor. Gracias. ¿Dónde está Yakut? No vino hoy. Está un poco enojada. Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué está enojada? Ven, siéntate conmigo. Vamos. Iré a ver a Hakann. Él no está acá. Tenía prisa y se fue hace rato. Solo quedo yo aquí. Mira, ten un poco. No, gracias. Estoy lleno. ¿Qué le pasa, Yakut? No me dijiste nada. Está enamorada. Se enamoró del señor Engin. Pobrecita. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al señor Engin le gusta Seila. No creo que sea así. No sabemos quién ganará porque él no ha elegido a ninguna aún. Puedes romper con tu madre y convertirla en tu novia. ¿Por qué te sorprendes? Dime algo. ¿Creías que no sabía que estaban juntos? ¿En serio? Espera. ¿Qué quiere decir? Lo que estás pensando ahora. Él no se decide todavía. La señora Seila tiene razón para estar enojada. Los vio a ambos en casa juntos. Estás bromeando. ¿Por qué bromearía? Yakut es mi mejor amiga y ella me cuenta absolutamente todo. A ambas les gusta el señor Engin y el señor Engin simplemente le sigue el juego a ambas. Todo está en tu cabeza. No hay nada. Si el señor Engin estuviera haciendo eso, Seila lo sabría. Siendo honesto, no sabía que tuvieras tanta imaginación. Espera. Si vas a la granja, yo también voy. Podemos ir juntos. Podemos hablar en el camino. No. Tengo otras cosas. Imaginación, dice. Pronto verá mi imaginación. Mamá, ¿por qué me dejaste? Le rompieron el corazón a tu hija de cabello color miel. Nadie me amará como tú lo hiciste. Nadie. por favor, vuelve. Por favor. Yakut, ¿puedo entrar? Te hice un pastel y galletas. Te hará bien. No tengo hambre. ¿Estarás ahí todo el día? Yakut, vamos, levántate. Vamos a caminar. No quiero. ¿Quieres ver televisión? Tengo mucho sueño. Yakut, deja de actuar así. Levántate. No sabía que fueras ese tipo de jefa. Que cuando te enojas destruyes todo. Normalmente no soy así. No sé qué pensaba. Así que puedo sacarte de quicio. ¿Debería tomármelo personal? Eras el tipo de niño que siempre corría por la calle, ¿verdad? ¿Solo corriendo? Seguramente hacías el sin manos en bicicleta. Yo lo montaría sobre una rueda. Cada vez que me caía era hospitalizado. Yo solía asustarme mucho de niños como tú. Te entiendo perfectamente. Esos niños también te jalaban el pelo, ¿cierto? Así es. No sabes por todo lo que pasé. Así es como los niños demuestran amor. ¿Amor? Claro que no. Ellos me lanzaban piedras. Entonces eran los amantes más grandes que jamás hayan caminado sobre la tierra. ¿Crees que debería pedirle perdón a la señora Seyla? ¿Será que soy culpable? No puedo olvidar el momento que dijo que la estaba traicionando. Ignora eso. Debería disculparse. Lo dijo con enojo, pero no está bien que lo diga sin saber la verdad. Estaba celosa de ti. Estaba celosa, de verdad. Llamaré a la policía si vuelve a ser el propietario. ¿Derin? Hola, Elvan. Hola. Jakun no fue al trabajo hoy y Sinem me dijo que estaba enojada. ¿Pasó algo malo? Bueno, me encantaría invitarte, pero los vecinos chismosean. Bueno, de hecho yo quería convencerla de salir. Ah, no lo sé. Podría funcionar. Espera, le voy a preguntar. Perfecto, pregúntale entonces. ¿Quién hará? Berim. Quiere que salgamos con él. Sin él le dijo que estabas de caída. No, Elvan, no puedo salir. Ve y dile que no amablemente. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió venir hasta acá? Vamos, Jakut. ¿Estás enojada porque pensó en ti? No te pongas así. ¿Qué le diré si me preguntas qué pasó? Nada. Ya lo veremos. Vamos. Que nos dé un poco de aire. vamos, por favor. Me siento ansiosa cuando pienso en frío. Es que es imposible que Jakut supiera lo nuestro. No tiene la culpa de estar enamorada de ti. Le puse mucha presión. Tuvimos que reunirnos en estas complicadas circunstancias está el diario de Orán. Sheila, hay que olvidarnos que todo por hoy y hay que vivir el momento. Solo dime. ¿Deberíamos irnos? Podemos ir a caminar. Está bien. La cuenta, por favor. Oye, ¿estás mejor, Jakut? Sí, así es. Todos están enojados estos días. Algo raro está pasando, pero aún no sé qué es. ¿A qué te refieres? Quiero decir, Sheila no estaba bien ayer. después de ese picnic ella nunca sonrió. ¿Y ahora tú? ¿A qué hablas de dejar tu trabajo? Bueno, al menos dime por qué. El problema es es solo un asunto familiar. Por eso ella estaba enojada. Bien, si tú lo dices. mi madre Sheila no estaba feliz con el señor Engin. Tuvieron una pelea ayer. ¿Sabes algo sobre eso, Jakud? ¿Cómo podría saber algo? Solo es su asistente. ¿Por qué respondes todo por ella? Perdón. Alper me está llamando. Hola, Alper. ¿Cómo vas? Bien. ¿Y tú? Vine a tu casa. Tal vez podemos ir al cine. Estamos afuera. Derín también está. ¿Por qué no vienes también? No, está bien. Diviértanse. Nos vemos. Les dice hola. ¿Usted de nuevo? me estás rompiendo el corazón así de esa vez. Soy una invitada. Si fuera la dueña, te despediría. Bienvenido, señor. Buenas noches. ¿Y tú realmente siempre estás acá? Pero siempre estoy acá, tío. Interesante. tío Orhan. Cuidado con no ser despedida. Tío Orhan. Tío Orhan. Cuidado con no ser despedida.